Gracias. Voy a buscar primero el punterito que me va a ayudar a pasar mis diapositivas, a ver si me pueden ayudar a encontrarlo. Aquí está. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Primero quiero agradecer al Grupo RPP por permitirme estar aquí para contarles un poquito de mi historia. Una historia que se llama Lo más bonito de cumplir tus sueños es el camino. Cuando yo era chiquita tenía un sueño. Soñaba. Cuando era chica y dormía en la noche en mi cama y estaba en el colegio, yo soñaba que manejaba una 4x4. A mi papá le gusta viajar pero le tiene miedo de los aviones, así que nunca se subió un avión en toda su vida y viajábamos por tierra. Y como buen hijo de japonés le gustaba pescar. Así que nos íbamos a la playa, encontrábamos carros atollados y los ayudábamos a desatollar y veíamos carreras de autos por televisión. Era como mi manera de tener algo en común con mi papá. Yo le decía a papá, cuando sea grande voy a comprarme una 4x4 y vamos a ir a las carreras que vemos por televisión y vamos a viajar. Un día hace como 10 años salí de un restaurante y me enamoré de una camioneta. ¿Qué es esa que ven ahí? Ese es mi primer curso de 4x4 totalmente empanzada. Pero no me pude comprar esa camioneta hasta 7 años después porque tenía que ahorrar. No tenía la plata, pero la tenía en la cabeza. Hice mi primer curso de 4x4 y pasé de eso a eso. Otra cosa, ¿no? Uno va aprendiendo, uno va mejorando. Empecé a conocer gente maravillosa como ellos. José Ponce de León, que es mi jefe de equipo. Alonso Carrillo, que es mi copiloto. Profesionales ellos. Han corrido muchas carreras. Y yo les decía, ¿yo puedo correr? Y me decían, sí. ¿Puedo correr el Dakar? Que es la carrera más dura del mundo. El evento de automovilismo más importante del mundo después de la Fórmula 1. Y me dijeron, sí, vamos a intentarlo. Entonces, muchas cosas nunca llegan a suceder porque nadie se atreve a intentarlo. ¿No te ha pasado que quieres hacer algo pero no te atreves? Hasta que no te atrevas, eso no va a pasar. En enero del 2017 dije, voy a correr el Dakar. Yo había hecho televisión muchos años. Era una persona medianamente conocida y cuando tienes esa responsabilidad de ser conocida, tienes que hacerle honor a tus palabras. Yo no podía decir, voy a correr el Dakar en los medios de comunicación y después no correrlo. Entonces, a veces basta solamente con decirlo para que te hayas obligado a hacer eso realidad. ¿Qué pasó cuando dije que iba a correr el Dakar? Me dijeron, estás loca. Es una manera cariñosa de la gente que te quiere decirte que no deberías estar haciendo eso. Me dijeron, no vas a poder. Dije, ok, eso todavía no lo sabemos, ¿no? Hay que intentarlo primero para saber si voy a poder o no. Pero eres mujer. ¿Qué vas a hacer en una carrera como el Dakar? No te vas a bañar, no vas a poder ir al baño, no vas a comer. Vas a tener que cambiar una llanta en el desierto. Eres mujer. Bueno, vamos a ver qué pasó más adelante. Me dijeron, otros no han podido. Y esto es algo importante. Nunca juzgues tu éxito en base al éxito o al fracaso de otras personas. Que otros no puedan no significa que tú no puedas. Primero tienes que intentarlo. Alguien me dijo que no tenía rumbo. Me dijeron, tú quieres hacer de todo. Tienes que coger algo en la vida. Tú quieres ser piloto, quieres ser periodista, quieres ser animal lover, quieres ser periodista gastronómica. Tu problema es que no tienes rumbo. Porque tú quieres hacer de todo. Eso me dolió mucho. Debo reconocer que me hizo cuestionarme. Pero dije, bueno, yo lo quiero todo. No es que yo quiera ser todo. Yo no quiero ser piloto, periodista o animal lover. Yo quiero ser feliz. Y voy a hacer, con el tiempo que me dé la vida, lo que necesite hacer para ser feliz. Muchísimas gracias. Entonces, no podía correr el Dakar si no corría primero alguna carrera. En mayo del 2017 corrí mi primera carrera. ¿Ustedes se imaginan esta foto de acá? Yo soy la camioneta blanquita con rojo, ¿no? Estoy al timón. Y esa camioneta de atrás es un piloto peruano del norte que es profesional y que me estaba persiguiendo en una subida llena de piedras y tierra. Y yo decía, Dios mío, esto no está bien. No sé qué hacer. Mi copiloto, José Ponce de León, la primera persona que se subía a un carro de carrera conmigo, confiando en mi inexperiencia. Me decía, tranquila Fer, pisa, no vas, pisa. Además, no veía nada porque adelante había otro carro que me botaba mucha tierra. Entonces, ¿alguna vez te ha pasado que quieres hacer algo pero te da miedo? ¿Les ha pasado? Hazlo. Y si te da miedo, hazlo con miedo. En agosto del 2017 recibí la carta del Dakar que me aceptaban en la carrera. El Dakar no es una carrera en la que tú tienes la plata y pagas y te permiten correr. El Dakar es una carrera en la que tú aplicas. Tú mandas una solicitud, ellos analizan quién eres, con quién corres, qué equipo tienes, qué experiencia tienes, porque es la carrera más dura del mundo. Hay gente que muere en el Dakar, es cierto. Hay muchos accidentes, las condiciones son muy difíciles, entonces tampoco se pueden dar el lujo de aceptar a alguien que no está preparado, que está yendo solamente para jugar, ¿no? Hay que tener un poco de temor y un poco de respeto por el Dakar. Pero me aceptaron, que era uno de mis principales miedos, que la empresa que hace el Dakar no me acepte. Pero me aceptaron. Entonces, este es el momento en que mi sueño se hace realidad. ¿Me pueden poner el video, por favor? Sí, señora, exactamente lo mismo. Unos metros de cumplir mi sueño. Estoy emocionada. Qué suerte, ¿no? Poder tener esa alegría de ver a tu familia. El mar de lágrimas. Estar aquí con todo el mundo apoyándote en Perú. Y esta aventura, ¿no? Que te has dispuesto a embarcar. Sí, es la aventura de mi vida. No puedo creer que estoy acá. Todavía no lo puedo creer. Muchas gracias a todos. Tal vez nos animemos nosotros a futuro, algo que vos haces siempre, de este lado con el micrófono, ahora del otro. Qué envidia. Tienes que hacerlo. La vida está para eso. Inténtalo. Bueno, Fernanda, dentro de la emoción y la alegría, disfrutar de este podio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, emocionadísima, ¿no? Sigue llorando Fernanda Cano y sí. Estaba mi papá, mi mamá en la partida. Además, estaba en posse. Los primeros mutos en este caso. Son los mutos y los cuatriciclos. Los primeros participantes que van a estar llegando a nuestro primer campamento del DACA. Lo que había soñado toda mi vida. Lo que había visto toda la vida en YouTube. Lo que había visto toda la vida en la televisión. Todo lo que solamente vi a través de una pantalla. Ahora yo podía ser protagonista de eso. Y todavía me emociono, de hecho, cuando veo ese video. Ahí está. Ahora vamos al DACA. El DACA no rompe carros. El DACA rompe personas. Lo que hace el DACA es tratar de cansarte y darte y darte y darte y darte para que quieras abandonar, para que digas, no puedo más, tengo que dejar esta carrera. Y esa es una foto de un día normal en el DACA. No es mi mejor ángulo, pero es un poco como vivimos en el DACA. ¿Podemos poner el video, por favor? Este es después de la etapa maratón. Ponme play en el videito. Porfa. Eso es en Bolivia, en la etapa maratón. Ya habíamos salido de Perú. Miren cómo está la camioneta de sucia. ¿No? Entonces, llegamos al final de la especial al día siguiente, porque habíamos partido un día antes en la mañana. ¿Qué tal? ¿Qué tal la etapa maratón? Hace dos días que no dormimos. Entonces, sí, claro, el DACA está preciosa, ¿no? Además, la gente que me había visto con mi minifal y con mis tacos y mi fagi y mis extensiones en televisión, como que no me imaginaba mucho así, ¿no? Entonces, este video, que creo que ya no lo vamos a poder escuchar, quien me recibe la tarjeta me dice, tiene 58 minutos para partir. Había demorado tanto que solo tenía 58 minutos para volver a partir a la carrera. Hacer todo el día. Para entonces, ya llevábamos dos días sin dormir. Y para cuando abandonamos, llevábamos casi cuatro días sin haber pegado el ojo. Pero es divertido. Yo hice 12 días de 14 en el DACA. Nos perdimos en Argentina, en Fiambalay, para cuando llegué a la partida del especial del día siguiente, eran las 3 de la tarde, ya no quedaba nada. Habían recogido hasta la basura. Llegué a un lugar donde se supone que mi libro me decía que aquí me iban a decir, vas a partir, y no había absolutamente nada. Era como las películas que pasan esas bolas de paja. Absolutamente nada. Y en ese momento dije, ok, se acabó el DACA para mí. No quería llorar porque decía, no puedes llorar si has vivido tanto. Me sentí triste, pero a los 10 minutos empecé a acordar. Empecé a acordarme de todo lo que había vivido, de todas las personas que había conocido, del año maravilloso que había pasado. Y dije, ok, un momentito, no he perdido. He ganado. Entonces empecé mi proyecto para el siguiente DACA, porque si ya quise estar en la partida, ahora quiero estar en el final. Quiero terminar el DACA. Conseguí nuevos auspiciadores, integramos a nueva gente en el equipo. Este año entrené mucho más. Y cuando entrenas más, también te pasan muchas otras cosas. Y quiero que me escuchen muy bien. Porque muchos van a dudar de ti, y no está mal. La gente tiene derecho a dudar de ti. La gente tiene derecho a pensar que de repente no eres lo suficientemente bueno, o lo suficientemente valiente, o lo suficientemente capaz de hacer algo. No está mal que la gente dude de ti. ¿Pueden ponerme ese video, por favor? Esa es una carrera en este año, en la que, claro, me fui muy pasada, y nos pasó esto. Es un poquito peligroso. Y alguien dijo, esa no es Fernanda, ese es Carrillo. Claro. Quien vio eso dijo, esa chica no está manejando, está manejando su copiloto. Es una persona que yo conozco y a quien quiero mucho. Entonces eso te va a pasar muchas veces. Vas a tener loros que la gente va a creer que han hecho otros. Pero yo te digo una cosa. No te ofendas. No te sientas mal. No seamos de esas mujeres que decimos, ay, no me hagan las oportunidades, no voy a poder. No, no. Cada vez que alguien duda de ti, no es una traba que te ponen. Es una gran oportunidad para demostrarle que se equivoca. Así que no te sientas mal. No te deprimas. Que esas cosas no te bajoneen. Creo que tenemos un largo camino que no está lleno de obstáculos, sino de oportunidades. Y hacia eso vamos. Ahora, ¿qué es el éxito? Y les quiero preguntar esto porque hay mucha gente que dice, esta chica no debería correr, no merece que los auspiciadores estén con ella porque no va a ganar la carrera. Entonces yo te pregunto, ¿qué es el éxito? El éxito es ganar, solamente es ganar una carrera. Yo no me merezco cumplir mi sueño y vivir como yo quiero, solamente porque no voy a ser la que llegue primero. Mira mi vida. La primera carrera que corrí. El primer uniforme que me compré. La primera trepadasa que hice con la camioneta en una carrera. Mis entrenamientos. El desierto que es maravilloso. El podio del Dakar. La gente alentándome, gritando mi nombre y apoyándome. Cosas locasas que uno tiene oportunidad de ver y que no podría ver si no está en una carrera. El amanecer en Bolivia. Mi equipo, mi equipo. El desierto, eso es en Perú. Ahí, miren los chiquitos que son los carros. Ese es el paisaje que veo. Yo bajando por una super duna. Yo bajando por otra super duna. Algunas dificultades que tenemos, hay que tirar pala. La gente que nos acompaña en los centros comerciales. Mi copiloto, el señor Duro y mi pit de carrera. Mis credenciales para poder correr caminos del Inca. Mis auspiciadores. Mi papá y mi mamá. ¿Por qué la camioneta? Pero fue divertido. No nos pasó nada. La primera vez que salté con la camioneta. Las cuatro y antes en el aire. No lo podía creer. Dándole un baño al acero en caminos del Inca. Entonces, yo te pregunto, ¿qué es el éxito? ¿Quieres saber qué es el éxito para mí? Es vivir como sueñas. Así que, ¿qué le voy a responder a la gente que me decía, estás loca? Que cumplí tus sueños no es una locura. ¿Qué le digo a la gente que me decía, no vas a poder? Le digo que sí pude. ¿Qué le digo a la gente que me decía, pero eres mujer? Le digo, bueno, ser mujer no tiene nada que ver. Esto no es cuestión de hombre o mujer. Es cuestión de personas. ¿De qué tipo de persona eres? ¿Qué le digo a la gente que me dice que otros no lo han logrado? Yo les digo, bueno, me voy por mi segundo Dakar. Que lo voy a correr en en enero. La gente que me dice, no tienes rumbo. Yo le digo, sí, pues no es que yo quiera ser todo. Es que yo lo quiero todo. Y la vida, finalmente, es a lo que siempre digo, es demasiado corta, señoras y señores, como para quedarse con las ganas. Así que, vive como sueñas, porque lo más bonito de cumplir tus sueños es el camino. Muchas gracias.